Este programa es auspiciado por Semapro Hermosur Plásticos Carmen Nace la alba, se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes e intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz, Agropecuario Donde nuestra gente trabalha con amor Santa Cruz, Agropecuario Santa Cruz, Agropecuario Muy buenos días estimados amigos Bienvenidos a Santa Cruz, Agropecuario El programa número uno en transferencia de tecnología Intercambio de experiencia De todo el sector agroproductivo Desde Santa Cruz de la Sierra Para Bolivia y el mundo Aquí inicia Santa Cruz, Agropecuario Santa Cruz, Agropecuario Nos fuimos hasta Trinidad Porque Nibol inauguró un centro realmente amplio Para todos los ganaderos y todos los productores allá John Deere está acompañado de los camiones Volvo Y también de Nissan Nibol con toda su estantería Ahora se encuentra presente también Para todos los venianos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lo que estamos viendo, de que el Beni, Trinidad, está en un momento espectacular. Vemos como cuando Santa Cruz hace muchos años comenzó a despegar. Así vemos lo mismo acá en el Beni. Y estamos seguros que con las políticas que escuchamos, como el cambio del plus, van a ayudar mucho más a que no solamente empresas venianas vengan a invertir acá, sino que muchos empresarios. Y tenemos que abrir los brazos para que esta gente venga y démosle confianza para que generen inversiones, emprendimientos. Este es un día histórico para Nivol, porque estamos inaugurando nuestra sucursal propia en Trinidad y nuestra sucursal con todas las marcas de Nivol. También tenemos servicio postventa, stock de repuesto, el servicio técnico con los técnicos capacitados. Entonces hemos venido con todo a Trinidad, al Beni, para ofrecer a todos los ganaderos y a todos los habitantes de acá los mejores productos. Estamos trayendo no solo tractores, sino también nuevas tecnologías, nuevas buenas prácticas que se hacen en Brasil, en Argentina, en rubros de ganadería. Esta sucursal de Nivol es su casa. Los ganaderos, los agropecuarios, todas las personas que viven acá en Trinidad son bienvenidas. Estamos aperturando nuestra primera sucursal agrícola de Yondir, agrícola afuera de Santa Cruz. Estamos mirando el desarrollo de este muy importante departamento, que es el departamento de Beni. La misma tecnología que está en Santa Cruz y en todos los departamentos de este país, que es Bolivia, va a estar acá disponible a la gente de Trinidad y a la gente de Beni. Como alcalde, estoy muy contento porque esto mejora mucho el ornato de la ciudad. Como ganadero, más contento todavía porque hay una empresa, Yondir, que tiene de muy buena calidad y uno de los problemas que nosotros los ganaderos atravesamos es la falta de mantenimiento de nuestros tractores. ¿No es cierto? Contento porque está una empresa grande, la empresa grande de Bolivia, que ha venido a invertir en Trinidad. Muy contento como veniano, como industrial, como ganadero, como paz presidente de los ganaderos del Beni. Y bueno, felicitar a la familia Aníbal por este emprendimiento que está realizando, este riesgo que ellos realizan al hacer esta gran inversión. Y espero que todos los venianos, tanto industriales como ganaderos, agricultores, puedan venir y apreciar las máquinas que realmente él está exponiendo, mostrando con su taller también para mantenimiento y reparación de las mismas. Muchas de las cosas que nosotros logramos tener, como la maquinaria, tractores, camiones, volquetes, agrícolas, entonces hemos sacado, creo que nuestro parque, tenemos el 90% de toda la maquinaria Yondir, Volvo, Mac y UD. Entonces para mí, como empresa, es muy importante, gracias al servicio que vamos a tener, atención, filtro, mecánico, disponibilidad, todo el tiempo y lo más importante, pues tenerlo en este lugar, que es nuestro pueblo de Trinidad. Visitamos el Centro de Investigación Agrícola Tropical, donde nos comentaron sobre su proyección en el 2018. En la parte institucional, creo que hemos tenido un buen año, y en la parte humana, si usted quiere, la pérdida de un gran investigador, como fue el ingeniero de Guzmán, el investigador por más de 27 años de intrigo. Pero a pesar de todo aquello, el CIAD ha cumplido, cabalidad, este año hemos podido avanzar bastante. El CIAD ha logrado, no solamente trabajar en el ámbito regional, sino también nacional. Hemos logrado firmar convenios con la gobernación de Pando, estamos para firmar un convenio con la gobernación del Beni, con Chuquisaca, y bueno, con Tarija, que próximamente también lo haremos. Hemos logrado también coordinar con algunos municipios, firmar algunos convenios, como es el municipio de Saavedra, el municipio de San Carlos, algunos tecnológicos, como el de Bullurina, el de Portachuelos. En fin, creemos que el CIAD ha logrado su objetivo, que es llegar justamente a aportar con todas estas instituciones que forman parte del sector, principalmente en el ámbito local. Nosotros tenemos un ato de bovinos de pelo que está en la estación de Cañada Larga, y ahora estamos formando parte de una asociación que se está conformando. Vamos a ser parte de la fundación de esa institución, y creemos que es importante fomentar este rubro, porque es una alternativa más para los productores en las diferentes áreas rurales. Y el CIAD viene trabajando no solamente con el Fondo Latinoamericano de Arroz, sino también con el Harvard Plus, que es una fundación que apoya mucho a los biocortificados, no solamente en arroz, sino en otros rubros, específicamente con el CIAD se tiene previsto para el próximo año liberar una variedad biofortificada y una variedad para condiciones de riego. Eso es lo que se tiene previsto en cuanto a arroz, y lógicamente en el trigo, eso ya lo tenía previsto el ingeniero Guzmán, liberar una variedad, ya se tienen todos los trabajos avanzados, y esta variedad se la va a liberar en el Día Nacional del Trigo, que se lleva a cabo todos los años en Cuatro Cañadas. También ya la hemos inscrito en el INEAF, una variedad de maíz, que viene a ser una variedad QPM, una variedad que tiene un alto valor proteico, que también la vamos a liberar en el Día Nacional del Maíz, que se lleva a cabo en la localidad de Sagrado Corazón, el CIAD, como ser un brazo operativo de investigación de la gobernación. Nosotros dependemos bastante de los recursos que nos pudiera traspasar. Ustedes saben que los ingresos de todas las gobernaciones, y en el caso propio de Santa Cruz, dependen de los hidrocarburos. Y ahí estamos con un problema serio, que es el famoso pozo de Incahuasi, donde hay un tema legal, que eso nos puede perjudicar en cuanto a los ingresos que nos traspasa la gobernación. Pero estamos nosotros también apuntando, fuera del trabajo de investigación, también queremos un poco mejorar los ingresos propios. Ustedes saben que la cadena que tiene el CIAD es la investigación, la transferencia y la producción. Entonces queremos también, y en eso estamos optimizando, los diferentes centros regionales y las estaciones que tenemos, como es la que está en Saavedra, la que está en Cañada Larga, donde estamos tratando de optimizar el espacio que tenemos para producir y ampliar justamente nuestra área de producción. Eso nos va a permitir ingresos propios, nos va a permitir garantizar y compensar de repente el aporte que nos pudiera dar la gobernación. Es momento de irnos al primer corte comercial, como siempre, agradeciendo a toda la red de canales de televisión y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario. Nosotros generamos toda la información y los propietarios de los canales de televisión y de las radioemisoras hacen posible que nuestro programa llegue hasta usted, porque ellos también entienden de que Santa Cruz Departamento y de que Bolivia en su conjunto viven del agro para poder alimentar a todo nuestro país. Gracias a la red de canales de televisión y radioemisoras de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Biogenesis Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Pagó. La evolución de la salud animal. Biogenesis Pagó. El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora. Criptom. Una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. La industria petroleravellica y otro nuestro hepete. Y acá también se sabe. ¡Síaga! Biogenesis Pagón觉得 pagó, schon antes. ¡Buen Viogenesis un En Montana, vivimos una cultura de mejora continua, basada en calidad, innovación, seguridad y sustentabilidad. Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento del sector agrícola, brindando soluciones que buscan mejorar la productividad, orientados a satisfacer necesidades en manejo nutricional. Contamos con un equipo altamente calificado de especialistas en campo y en nuestros laboratorios. Con nuestros productos y servicios, garantizamos que nuestras soluciones sean integrales y resulten una alternativa eficaz para la agricultura. ¡Montana! Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Nos fuimos acompañando a la empresa My Inter, donde entrevistamos al productor estrella de la zona de San Julián, Bill Marvillani, que nos habló sobre la pulverizadora KUM. Mi nombre es Bill Marvillani, nosotros estamos acá en la propiedad del Barrio, la parroda, que es la montana. Ya hace 13 años que tenemos esta máquina, que igual compramos de My Inter, si no me equivoco, fue la primera autopropulsada que ha vendido My Inter. Y fue por causa de esta máquina que nos ha... hemos decidido y tomado la decisión de comprar otra, que es de la misma fábrica, que tiene la misma origen, solo que con mucho más tecnología. No, la máquina, esa primera que tenemos, la azul, es una máquina que tiene un muy bajo costo de mantenimiento. Trabala bien, una máquina muy buena. Bueno, la otra nuevita, recién estamos probando, esperamos que sea igual la más vieja, ¿no? Nosotros tenemos una carga muy pesada, que es la cuestión del clima, ¿no? Que nos castiga mucho, en las últimas dos campañas atrás hemos ido muy mal. Inverno no se pudo sembrar, ante el año pasado, y año pasado, verano, fue muy flaca la campaña en función del clima. Entonces, no es muy fácil. Por eso, cada vez más nosotros procuramos trabajar con más tecnología, para ser más eficiente y más rápido, en el tiempo que nos permite, ¿no? Para sembrar, para cosechar, para todo. Muy poca gente sabe el cuán importante el trabajo que hacemos nosotros en el campo y todo el conjunto que está alrededor de nosotros. Anotando todas las campañas, la cantidad de productos, de alimentos que producimos para el mundo, porque no es solo para nosotros, somos... tenemos un valor muy alto, solo que muy poca gente sabe de eso. Toda la gente sufre lo mismo, sea grande, pequeño, medio, grande, hay inclemencia del clima, los problemas que hay, todos sufrimos lo mismo, y siempre con la esperanza que vamos a alcanzar para cosechar, pelo menos para pagar lo que gastamos, ¿no? Así, ¿no? Y hay que seguir, ¿no? Bueno, mi nombre es Fermín Avilés, estoy trabajando desde el 2004 con 2000 más. La máquina es buena, los repuestos son bien sencillos, ¿no? El tema de electricidad también es buena, durable todo, ¿no? y más que todo su suspensión, todo. Y la conozco bien la máquina, desde ese tiempo hasta ahorita sigo con ella. Bien, bien fácil para manejar, para acomodarle, todo, ¿no? Para mí es excelente. Mi nombre es Bernardo Zanbecki, estamos en la propiedad de Los Ajíos, y yo soy el encargado de la propiedad. Bueno, la tecnología que ocupamos siempre está de mano, ¿no? A todo lo que anda saliendo últimamente, ¿no? Tanto sea pilotos, cortes automáticos, y todo lo que brinda la fumigadora, ¿no? Y siendo la antecedora de la parruda, digamos, se ve en temas de calidad y fierro, digamos, que vamos a hablar así, se ve bastante bien, digamos, estructuralmente, digamos, bastante sencilla de usar, no tiene grandes misterios, ¿no? En temas de tecnología, yo les aconsejaría que ellos sigan buscando, digamos, este tipo de mecanismos, ¿no? Ya que todo lleva, digamos, a una reducción de costos y más, en diferentes puntos, ¿no? Mejor calidad de aplicación. Bueno, nosotros es una gran satisfacción que aquí el señor Birmal Villanes, después de haber adquirido una pulverizadora ya hace casi 13 años, ¿no? Hoy también vuelva a adquirir una máquina que ahora es con el nombre de KUM, ¿no? Entonces, quiere decir que ha tenido una muy buena satisfacción con su máquina, que es lo que él nos ha manifestado. Y bueno, y esperamos que también con este nuevo modelo de equipo que estamos trayendo, que es el KUM Stronger 3030, que obviamente tiene sus orígenes en el modelo 26-27 Parruda de Montana, que él tenga la misma satisfacción. Entonces, para nosotros es una gran alegría que el cliente se sienta satisfecho y obviamente creemos que esta es la forma en que nosotros vamos adelantando. El cliente confía en nosotros, por lo tanto, viene y vuelve a comprar nuevamente una máquina. Las maquinarias van evolucionando. Obviamente, a razón de que el cliente también tiene más exigencia y nosotros estamos para eso, ¿no? Para cubrir esa exigencia que tiene el KUM, juntos sigamos adelante trabajando que creo que cuando uno se esfuerza, sale adelante. Queremos presentarles el flamante Laboratorio de Suelo y Agua del Centro de Investigación Agrícola Tropical al servicio del agricultor. Estamos en la Estación Experimental Agrícola de Saavedra en las instalaciones del Laboratorio de Suelo, Agua y Planta. El laboratorio, como su nombre lo indica, presta servicio y hace análisis de suelo, agua, bromatológico y calidad de los inoculantes. El estudio de suelos es una herramienta que sirve para diagnosticar el estado de fertilidad de los suelos y con ello encarar un plan de fertilización. En la parte de análisis de foliares, se hace una relación entre el contenido de nutrientes que hay en el suelo y los contenidos de nutrientes que hay en la parte foliar. Eso nos da un indicativo de la carencia o exceso o toxicidad que pudiera haber de algún elemento. Aparte de agua para riego, muchas de las aguas de los suelos en Santa Cruz son por tendencias salinas, por la formación geológica que tienen. Entonces, no son adecuadas para el uso del riego para los cultivos. Entonces, nosotros hacemos la determinación de esa calidad de las aguas. En la parte de control de calidad de los inoculantes, somos un laboratorio certificado por Senasac. Para nosotros es grato comunicarles de que el laboratorio también hace análisis a nivel nacional. Hay que invertir para poder obtener mejores rendimientos. Y una de las principales inversiones que no se considera como un gasto, sino como una inversión es el análisis de suelo. De nada sirve tener una buena variedad, un buen híbrido de alguna especie comercial si no se tiene, no se cuenta con un suelo con buena calidad nutricional. Cada año nosotros realizamos entre 2.500 y 3.000 muestras al año y no porque no tengamos mayor capacidad, sino porque recientemente el productor se está concientizando que es necesario realizar los análisis previos a un establecimiento o a un emprendimiento agrícola. Certificamos que nuestros resultados son confiables mediante envío de muestras en BRAPA, que es una entidad de Brasil, un centro de investigación, que certifica los resultados que nosotros frecuentemente emitimos. Hasta ahora las desviaciones estándar y algunos parámetros estadísticos nos indican que los resultados son confiables, los resultados que elabora el laboratorio de suelo. Santa Cruz es un departamento productor agrícola. El 70-80% de todos los productos salen de estos suelos. Entonces, es función del CIAT, mediante el laboratorio de suelo, a través de la gobernación, brindar al productor herramientas con las que pueda diagnosticar el estado nutricional de los suelos. Con ello, el productor va a obtener rendimientos potenciales comparables con los que obtienen nuestros vecinos. El paso inicial del pequeño productor es concientizarse. Si el que no hace una adecuada reposición de los nutrientes, no va a mejorar los rendimientos y en todo caso va a ir reduciéndose con el transcurso del tiempo. El análisis de suelo se tiene que realizar por lo menos una vez cada tres campañas agrícolas. En el caso que el agricultor no tenga los recursos, puede hacerlo una vez cada cinco años. Por todo lo argumentado, es necesario que el productor realice frecuentemente sus análisis de suelo, análisis de agua, análisis bromatológico. Para ello, invitamos al productor a que se acerque a nuestras instalaciones o que solicite nuestro servicio mediante las líneas telefónicas y nosotros estamos prestos a capacitar al personal, prestos a realizarle las interpretaciones, las recomendaciones que él requiera y los análisis que se necesiten. Vamos al segundo corte comercial, como siempre, invitándole a usted a que busque Santa Cruz Agropecuario, la revista. La primera revista del 2018, la revista de enero, que viene cargada realmente de mucha información técnica, renovada completamente, porque Santa Cruz Agropecuario todos los años se renueva. Así que búsquela y sea usted el mejor informado con la revista premiada por los premios Visa en el 2016, la única revista premiada del sector agroproductivo. Busque Santa Cruz Agropecuario, la revista. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. ¡Suscríbete! 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 El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora. Cripton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Cropstar, el tratamiento de semillas más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas con la ventaja de no ser lixiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS, mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe, áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es mayor es bueno. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Vamos a reprisar la nota sobre los candidatos a Fegasacruz. A la presidencia va el productor Oscar Ciro Pereira, ganadero realmente renombrado y a la vicepresidencia un joven ingeniero agropecuario egresado de Zamorano como Alejandro Díaz muy conocido por todo el sector ganadero y productor de nuestro departamento. Realmente candidatos de lujo para Fegasacruz muy pronto tendrán ustedes a la otra plancha que también se está presentando a esa gran casa de los ganaderos. Se vienen las elecciones en Fegasacruz. Las asociaciones de ganaderos presentaron candidatos a presidencia y vicepresidencia. Oscar Ciro Pereira candidato a presidente y Alejandro Díaz sale candidato a vicepresidente fueron presentados de forma oficial ante la prensa con el apoyo de las distintas asociaciones de ganaderos pertenecientes a Fegasacruz. El candidato a la presidencia Oscar Ciro Pereira habló de esta postulación. Yo inicialmente estaba como candidato a vicepresidente. Algunas asociaciones muchas de ellas del bloque Chiquitano y otras de las otras asociaciones de los otros bloques también depositaron esa confianza en mí. Ahora al declinar su candidatura Mario Hugo Castedo a la presidencia han sugerido mi nombre para ir a la cabeza de esta institución. Su acompañante Alejandro Díaz dijo sentirse entusiasmado por los proyectos que ambos ya tienen pensado trabajar una vez se den las elecciones. Y la verdad que eso nos alegra y queremos dar ese legado también aquí a las futuras generaciones de tener una actividad sostenible en el tiempo que tenga futuro que nuestros hijos puedan dedicarse a ella con una actividad tan noble como la es de ofrecer proteínas nobles proteínas rojas de calidad al país y al planeta ¿por qué no? Por su parte Oscar Ciro Pereira llamó a la unidad a las asociaciones para trabajar en pro de una ganadería competitiva para traspasar fronteras. Van a tener el apoyo todos los ganaderos para que tengamos esa competitividad y podamos traspasar nuestras fronteras lo más rápido posible y con buenos productos. El presidente de la asociación de ganaderos de Pailón Ronald Justiniano en representación de los ganaderos de la chiquitanía brindó su apoyo a los candidatos. Porque no podemos ser mezquinos porque todos tenemos que trabajar y hablar el mismo idioma todos tenemos que trabajar luchar por los mismos intereses por intereses son todos el mismo entonces pedirles a todos los mismos el rubro que sigamos adelante y trabajemos y demos nuestro apoyo a esta nueva dupla. Por su parte también el presidente de la asociación de ganaderos de Guarnes Eduardo Sirvián también destacó la experiencia de ambos candidatos. Alejandro lo conozco desde hace mucho tiempo y la experiencia que tiene y a eso hay que apostar a demostrarle también a la otra persona que los jóvenes también seguimos hacia adelante. La dupla se comprometió en presentar oficialmente sus propuestas para llevar adelante la construcción de lo que llamaron asociaciones fuertes para una Fegasa Cruz Grande. Queremos presentarles la nota que logramos con los representantes en Bolivia de Mistol Ancho esta empresa que produce semillas de alta calidad para que usted siembre y realmente tenga una excelente cosecha. mi nombre es Daniel Hernández llevo casi 11 años trabajando en el sector de semillas actualmente manejamos la franquicia o la representación de la empresa Mistol Ancho es una empresa argentina destinada a la producción de semillas tenemos casi 15 mil hectáreas entre lo que es agricultura y ganadería multiplicamos para varias transnacionales Domario Singenta hoy inclusive hacemos algo de Valle LCD y también estamos produciendo para Munasca que es nuestra bandera en Bolivia en Bolivia recién tenemos empresa a partir del año pasado del 2016 ya en el primer año hicimos un gran logro llegando a tener una participación de casi el 35 a 40% del mercado en lo que es semilla importada tenemos tres factores fundamentales uno que son el ambiente tenemos suelos en la mejor zona argentina destinada para producción de semillas tenemos recursos humanos capacitados que desde el momento que empiezan a sembrar están pensando en que se va a hacer semilla al momento de la cosecha no escatimamos nada cosechamos con wrapper adicionalmente a eso hemos invertido este año pasado casi 2 millones de dólares en una planta de beneficiamiento la cual y creo y me podría arriesgar a decir que somos los únicos en Bolivia que estamos ocupando una colorimétrica o electrónica un equipo delta en la clasificación de semilla de soya es eso lo que nos permite hoy tener un clasificado de alto nivel según altos estándares cumplimos con estándares que se hacen en Estados Unidos este año y el año pasado nuestros parámetros de calidad casi en toda la semilla hemos tenido siempre pg arriba del 90% eso es lo que nos distingue y hoy hemos sacado el premio mayor un lote de mistol ancho ha cumplido con todos los parámetros y características para hacer un lote realmente al que le han puesto la corona a la hora de hablar de semilla de soya en Santa Cruz contanos un poquito el lote es el IM154217 sacamos una semilla excelente porque aparte de tener un tamaño ideal de 7200 semillas tenemos un PG de 100% de germinación certificado avalado por INEAF no solamente con laboratorios de Argentina sino ya con laboratorios aquí hechos por el INEAF digamos que dimos el golpe en este año con esta calidad a estos productores como pueden llegar ellos a obtener esa semilla premium para asegurar su rendimiento a la hora de la cosecha la semilla es lo más importante tener una semilla que tú la siembras en el campo y al cuarto día tienes un stand de planta del 90% afuera eso es vigor con ese vigor es lo que te da la garantía de tener un cerrado de surco apropiado por lo cual las aplicaciones lo hacen en mejores momentos y el INEAF lo dijo hace poco en el congreso de semillas y creo que todo el mundo redundó en eso que una buena semilla no te da el rinde pero te garantiza un 30% del rinde seguro que tú tengas con estos climas en estas condiciones tropicales que tenemos y siembres y tengas un stand de plantas mínimo del 90% a los 4 días es que te garantizó la siembra ¿cómo lo pueden localizar? bueno estamos nosotros como Germosur tenemos distribuidores también autorizados que nos están representando pero busquen la marca Mistol Ancho simplemente Mistol Ancho y con eso van a tener seguramente una semilla de calidad premium un número de teléfono Daniel donde ellos puedan acercarse y de repente a algunas empresas que quieran también pasar a distribuir en diferentes zonas del departamento para poder contar con Mistol Ancho dentro de su paleta de productos 768-59-456 en ese celular me encuentro 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año nosotros asumimos siempre la responsabilidad de tener que se yo un 5 un 10% de todo el volumen vendido en stock en el mercado al momento de la siembra para poder satisfacer cualquier necesidad del momento queremos mostrarles el trabajo que realizan las corporaciones rurales agropecuarias los grupos CREA en Bolivia en su primera jornada Música 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 Hoy día estamos cumpliendo como AVECREA nuestra primera jornada ganadera a campo esta vez lo están liderando dos grupos CREA son los que han organizado este evento y hemos contado con la participación de alrededor de 200 productores de diferentes grupos CREA en su mayoría ganaderos pero también algunos grupos agrícolas entre varios que podemos citar fertilización de pasturas control de garrapatas producción de novillo precoz implantación de las pasturas correctas desarrollos desde demonte hasta siembra de pastura los cuales son temas muy importantes dentro de la planificación de un sistema ganadero nosotros vamos a seguir apoyando a los productores vamos a seguir en la línea de la investigación de poder seguir aplicando tecnología y que los resultados positivos que consigamos de eso poder pasarlo y compartirlo con todos nuestros productores nos quiso jugar una mala pasada el clima pero por suerte les dio para llegar a los productores entonces estamos muy contentos con este día de evento que hemos organizado la verdad que es una nueva metodología de un evento nuevo que en Brasil muchos lo practican y nosotros hemos querido traerla que son charlas muy dinámicas y rápidas de solamente 15 minutos donde damos métodos para hacer mejor las cosas o enseñar mejor las cosas las cuales queremos reproducir el objetivo el objetivo de este evento es crecer en grupos crea para que sigamos haciendo bien las cosas dentro de los productores bolivianos y así ser un mejor aporte a la producción boliviana también empezar a hablar de algunos temas que tenemos que ponerlos sobre la mesa como es el tema de exportación donde hemos tenido una charla muy buena al principio la charla central fue del señor Carlos Pedretti un productor paraguayo que vino y nos habló y nos dio aliento de lo que podemos hacer imitando lo que están haciendo ellos estoy feliz de estar aquí para recibir toda esa gente que para mí es un orgullo tenerlos todos acá queriendo aprender queriendo crecer ser más produtivo esta propiedad es bien reconocida es una propiedad de fácil acceso de una cierta forma y fue escogida como una propiedad para recibir la gente por tener varias atividades aquí aquí tenemos una fábrica de alimento aquí tenemos confinamiento tenemos ejemplares de una raza tropicana que es una bostauros adaptada tenemos nelor entonces la verdad una gama de actividades que eso enriquece bastante el conocimiento de la gente la problemática y el relevamiento de la información es similar tanto en Paraguay Bolivia como en Argentina del cual está habiendo una mayor carga parasitaria no por solo hechos de ser países diferentes pero la región está siendo afectada por una alta carga parasitaria presente hoy lo que se sugiere es empezar a trabajar con programas secuenciales pidiéndole apoyo a los médicos veterinarios y a los laboratorios en conocimiento y en desarrollo de formulaciones para optimizar los productos que hoy día están en el mercado en el tercer corte comercial nosotros queremos invitarlo a que busque las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario Facebook Twitter YouTube y también nos va a encontrar en Instagram además mande su mensaje a la fanpage para que nosotros lo agreguemos a los dos grupos de Santa Cruz Agropecuario donde se transmite toda la información en cuanto a los bloqueos al clima y toda la información que usted necesita para ser el mejor informado a la hora de viajar a la hora de sembrar o de cosechar siempre usted va a tener la información actualizada del clima de bloqueos y de todo lo que es el aparato productivo de nuestro departamento también pida que se agregue su número de teléfono a los grupos de WhatsApp de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias! 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 El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Krypton una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya si es Bayer es bueno Biogenesis Bagó Biogenesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región todo el conocimiento la experiencia y la tecnología al servicio del productor Biogenesis Bagó la evolución de la salud animal En Montana vivimos una cultura de mejora continua basada en calidad innovación seguridad y sustentabilidad estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento del sector agrícola brindando soluciones que buscan mejorar la productividad orientados a satisfacer necesidades en manejo nutricional contamos con un equipo altamente calificado de especialistas en campo y en nuestros laboratorios con nuestros productos y servicios garantizamos que nuestras soluciones sean integrales y resulten una alternativa eficaz para la agricultura Montana Continuamos con Santa Cruz Agropecuario ¿Qué es la distinción como economista de la Junión 2017? Se otorgará la máxima distinción institucional como economista del año a aquel afiliado o afiliado que se hubiera destacado por encima del resto de los asociados activos e incidiendo con sus actos servicios y ejemplos a tener una sociedad más equitativa y progresista destacando día a día su labor profesional empresarial y o contribución al desarrollo de las ciencias económicas aquel afiliado que por su impecable trayectoria profesional y comprobada ética y moral profesional haya sobresalido luego de una rigurosa evaluación de méritos al cargo de la Comisión Evaluadora el afiliado logró alcanzar la máxima calificación para recibir esta noche esta noble distinción se le entrega la definición de economista del año 2017 al economista Luis Alberto Martínez Sánchez son 12 años de trabajo en la gobernación de San Juan y creo sin temor a equivocarme que son los mejores años de mi vida de lo que estoy armando de esta secretaría quiero compartir de verdad este logro con mi equipo con esos colegas que diariamente llevamos a cabo la gestión y que definitivamente me siento honradísimo de ser parte de ese equipo que ha merecido ser un referente en el ámbito agropecuario en este departamento pero definitivamente si nosotros concebimos que la gobernación de alguna manera aportando al desarrollo del departamento de Santa Cruz en sus diferentes etapas en sus diferentes objetivos en sus diferentes acciones creo que lo que vale la pena ahora establecer con claridad es que en el marco de generar apoyo a ese importante modelo agropecuativo puseño del cual todos los puseños y los bolivianos nos sentimos orgullosos nadie puede dudar de lo que este departamento aporta al país no solamente en la producción de alimentos con más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos ser el primer departamento con aporte al producto interno bruto del país el primer departamento que aporta a la renta interna y renta aduanera pero algo que definitivamente la gobernación en estos 12 años aplicó y aportó a ese modelo darle instinto social humanizar ese modelo agropecuativo con la inversión que ejecutó la gobernación en agua en luz y camino exclusivamente en el área rural otorgándole esos servicios básicos a nuestra gente a nuestros ciudadanos para que puedan vivir con dignidad yo quisiera culminar diciendo agradeciendo al presidente al directorio del colegio de economistas pero además quiero agradecer en forma muy 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 especial a a mis familias aquellos que definitivamente son los que asumen diariamente los éxitos pero también los problemas las penas los insabores a mi esposa cielito a mis tres hijos a mis dos nietos y a mi hiércitos que hoy están presentes ellos son los que me dan la estabilidad porque no laboral para seguir trabajando en beneficio de la gente por compartir este logro que los hago a ellos merecedor del mismo muchas gracias a todos ustedes de esta manera hemos finalizado una hora de información agroproductiva nosotros muy contentos porque los equipos de Santa Cruz Agropecuario están recorriendo las diferentes zonas productivas del departamento buscando siempre la información que usted precisa para ser cada día más eficiente en sus campos gracias por habernos acompañado y espérenos como siempre el próximo fin de semana en ese canal donde se retransmite Santa Cruz Agropecuario a través de nuestra red muchas gracias por estar junto a nosotros y será hasta el próximo fin de semana este programa fue auspiciado por Mega Agro Bayer Boliviana AgroTrag AgroAxi Biogenesis Vagó Coquiagro Grupo Véneta Montana Nutri Fértil Intero Tecnomil Bolivia Solfor Recauchutadora Potosí Semapro Hermosur Plásticos Carmen Nace el alba se iluminan los campos en el horizonte se refleja un nuevo día nuevos retos se presentarán nace una semilla que da frutos en la tierra con la fe en lo alto esperando la cosecha final campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente la parra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario